Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. Amigos, la práctica que os comparto en este vídeo estoy convencido que os va a sorprender, ya que vamos a seguir profundizando en los mantras taoístas, en los mantras de la tradición china. Si en la práctica anterior lo hacíamos con el mantra del corazón, el mantra que nos ayudaba tanto a nivel físico, mental como emocional de este órgano tan importante, hoy lo vamos a dedicar a nuestro sistema respiratorio, a nuestros pulmones. Pero antes de pasar a esta importantísima práctica, os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita y muy importante, señalar todas, para que así YouTube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis amigos. Igual que el mantra del corazón que ya vimos en el vídeo anterior y que os lo voy a dejar en las pantallas finales por si no lo habéis visto o queréis revisarlo, el que vamos a ver en esta práctica, el mantra dedicado a nuestro sistema respiratorio, pertenece al importante sistema conocido como los seis sonidos curativos, para la tradición china, el sistema respiratorio, nuestros pulmones, pertenecen al elemento metal. Dentro del elemento metal también se encuentra incluida la nariz, el intestino grueso, nuestra piel, a nivel emocional, la tristeza, la melancolía, estados depresivos, puede ser señal de que este elemento metal no se encuentra del todo equilibrado. Por lo tanto, recitar el mantra que vamos a ver ya a continuación no solamente se va a ayudar a echarnos una mano a nuestro sistema respiratorio, a nuestros pulmones, sino que nos puede ser de gran ayuda para equilibrar completamente este elemento metal y de esa forma todo lo que se encuentra incluido. Mira, para realizar este mantra es así de sencillo. Tenemos que colocar los dientes muy cerquitas uno de los otros, pero sin que lleguen a tocarse. Ha de quedar una pequeña ranura entre sí, entre la cual va a pasar el aire. Los labios igualmente los vamos a acercar y vamos a dejar también un pequeño hueco. Una vez colocados los dientes y los labios de esta manera, vamos a tomar aire por la nariz y soltaremos lógicamente el aire por la boca. El sonido que produciremos será muy, pero que muy parecido al aleteo de una mosca, al aleteo de un mosquito. Mirad, concretamente de esta manera. Lo voy a reproducir yo para que lo podáis escuchar. Atención. Este es el mantra del pulmón. Si tuviéramos que ver escrito este mantra, pues sería TSE o TZE. A la hora de hacer la fonación del mantra. Los podemos poner o de pie, como yo me encuentro, sentados, preferiblemente con la espalda recta o tumbados. Este mantra lo que busca es producir una vibración en la cavidad donde se encuentran nuestros pulmones para, podríamos decir, de una manera así rápida, realizarles un masaje. Igual que en el mantra del corazón, colocábamos las manos en el centro del pecho para sentir esa vibración que producíamos al hacer su mantra, el mantra J. Con el mantra TZE de los pulmones, vamos a colocar las manos aquí, en la parte alta de los hombros. No hemos de forzar y llevar muy arriba las manos. Colocamos de manera natural, sin forzar. Así, de esta manera, tal cual. No es imprescindible colocar aquí las manos, pero sí que nos ayuda a percibir esa vibración. El mantra se ha de realizar un mínimo de seis veces. A partir de la sexta, lo puedes hacer tantas veces más como quieras. Si me queréis acompañar, amigos, yo ahora voy a recitar el mantra seis veces. Y si lo hacéis conmigo, ya estaréis experimentando, desde la primera vez que veis este vídeo, las sensaciones, el bienestar que nos aporta. Así que, amigos, empezamos. Colocamos las manos en su lugar, sin producir tensión, de manera relajada. Tomamos aire por la nariz y empezamos con el mantra. Tsk. 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 Amigos, ¿cómo os sentís después de haber recitado este mantra? ¿Sentís que la mente está más calmada? Las emociones. Si estabas pasando por una época de tristeza, todos nos pasa en alguna ocasión, probablemente esté ayudando a suavizarse. Hazme saber en los comentarios cuáles han sido tus sensaciones. Estos mantras, amigos, procedentes de la tradición taoísta son un total de seis. Ya tenemos, con esta práctica de hoy, dos en el canal. Si queréis que os comparta los cuatro restantes, lo que tenéis que hacer es hacedmelo saber en los comentarios. Entonces yo sabré que os gusta este tipo de práctica y encantado os lo compartiré. Este mantra, amigos, lo puedes hacer todos los días sin ningún problema. Una o dos veces al día. Y ya veis que es muy sencillo. Amigos, espero que esta práctica os haya gustado y especialmente que os sea útil. Si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo como siempre que me estáis ayudando enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Y ya para despedirme, pues lo hago también como siempre, dándoos las gracias desde aquí adentro, desde lo más profundo, pues por estar viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy, pero que muy pronto en una nueva. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Gracias por ver el video.